Música Es de archivo, son de archivo los videos que vamos a colocar en este momento. Son videos o parte de cuando se conoció aquí en el país el proceso pulpo que llevó al banquillo de los acusados a dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, al señor Francisco Pagán, al mismo Julián Suazo que aparece ahora involucrado en este proceso de venta de combustibles a la Policía Nacional y a un grupo de personas, varios titulares relevantes e importantes. Entonces, pero como lo que nos ocupa esta mañana es la investigación de la Cámara de Cuentas con respecto al tema de los combustibles busqué los momentos en que a uno de los titulares que suscribió en representación de la empresa el señor Julián Suazo, Suriel Suazo, suscribió el contrato. La Cámara de Cuentas dice que esa empresa, en realidad su principal accionista es el señor Alexis Medina. Pero vamos a recordar de que se le acusaba a Suazo y que él respondió porque él tuvo la oportunidad bastante elocuente de hablar y posteriormente, según los datos, en una audiencia con posterioridad al conocimiento de este juicio llegó a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público y hoy está en su residencia. Pero vamos a recordar de que se le acusaba en ese momento, solo una referencia parcial porque fueron audiencias muy largas en realidad. El elemento que quizás se han tocado y se han tocado de forma superficial en el caso y que es parte de todos, la destrucción de pruebas. 29 de noviembre, allanado Julián, ocupado los pertrechos militares, ocupado casi un millón de dólares en efectivo y ocho millones de pesos dominicanos en otras de las cajas por intermedio de personas allegadas a él, logró comunicarse y ordenar la destrucción de pruebas que sacaron del edificio NC. Perdón, 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 perdón. Sí, sí, sí. Bien. Mire, doctor, doctor, concluya relación a la medida cautelar. Ya concluya, por favor. En ese sentido, magistrada, y vista la prueba 242, un video aportado donde se ve excluyendo esa prueba, sacándola del edificio. Sí. 2.42, magistrado. Prueba 2.42 del expediente. Bueno, ahí tenemos parte de la acusación. Me voy a ir en este momento, que escuchemos a Suriel Suazo, que habló en la audiencia. Lo vamos a compartir en dos momentos específicos, señor director. Avancemos con él. Durante el periodo 2019, señor magistrado, de 2020, yo fungí como director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo, candidato presidencial por el PLD. Dentro de mis funciones, yo recorrí el país completo, lo recorrí varias veces, y dentro del comando de campaña del señor Gonzalo Castillo, se me asignó a mí a un oficial, el señor Braulio Caravaggio, que era la persona encargada de mi seguridad, y a ese señor se le asignó, ese fusil que yo hace en referencia, una pistola 9 milímetros, dos chalecos antibalas, y la cantidad de cápsulas que ellos mencionan. Yo nunca he andado con un arma de fuego, señor magistrado. Las armas de fuego a mí no me gustan, y no es costumbre de nosotros ni de mi familia andar con armas de fuego. ¿Por qué las armas de fuego fueron encontradas en el apartamento 504? Al terminarse la campaña, señor magistrado, y ya retirárseme el señor Braulio Caravaggio, como parte de mi seguridad, como los documentos que le presentarán mis abogados, yo le pido al señor Caravaggio, que como no tenemos orden de dónde vamos a entregar esa arma, que la lleven al depósito, que la lleven al depósito familiar, él se traslada a las instalaciones de la oficina de mi padre, constructora del sur, le facilitan la llave del apartamento, y con una persona asistente de mi padre, van y guardan esas armas allá, esperándose instrucciones, dónde, cómo, cuándo y dónde esas armas se depositarían. Eso es por ese punto. Por el punto de la famosa guarida. Bueno, recordemos que en ese momento, cuando estaba el conocimiento de la medida de coerción, probablemente uno de los elementos que más complicó, digamos que la situación procesal de Suriel Suazo, fue el tema de las armas, de la ocupación de un fusil, porque el juez consideró que no había una explicación suficiente para explicar que avalara la razón de esas armas estar ahí, y lo mandó a prisión, pero posteriormente hubo un tipo de negociación o acuerdo, y ya sabemos lo que ocurrió. Él se refirió a muchos aspectos, quisiera recuperar otro, cuando él habla de la guarida, se refiere, iba a hablar de una oficina, que estaba en la avenida 27 de febrero, 328, si no me equivoco, donde tenía sus oficinas, y dan referencia a la mayor parte de las empresas de Alexis Medina. Él es de una familia, digamos, y siempre habló de eso, estuvo caracterizada su ponencia, por la mención de su familia, que era gente de negocios, de reconocida, digamos que solvencia económica, pero que de alguna manera este joven se vincula con gente, vinculada al quehacer político y demás, y ya ustedes saben lo demás, de hecho el juez, cuando le impuso la medida de coerción, hizo referencia a esos aspectos. Vamos a escuchar otro de los momentos, él era la persona que figuraba como representante de la empresa, que era de Alexis Medina, según la Cámara de Cuentas, y que tuvo a su cargo suplir de combustible a la Policía Nacional, bajo el mandato en ese momento del general Peguero, Peguero Paredes, que venía del área de las Fuerzas Armadas, cosa que no se daba desde hacía tiempo, no era un policía de formación, era más bien un militar, y fue designado, eso no había ocurrido antes, la última vez en el país, con Pedro de Jesús Candelier, pero cuando llega él, en el año 2015, y entonces pasa esto. Él no ha sido cuestionado, que yo sepa, no hay una evidencia, de que el Ministerio Público le haya hecho ninguna pregunta al general, pero sí mencionó ese periodo, mencionó que la policía tenía unos negocios de combustible, y mencionó que eran del señor Alexis Medina. Vamos a recordar otro momento, donde habla Suriel Suazo. Estas personas dicen, que yo distrayendo fondos, dono 11 millones de pesos, a la campaña del PLD, del candidato Gonzalo Castillo, y que lo hago a través de un entramado, societario, de Alexis Medina, miren, para mí es la cosa más absurda que yo he oído en mi vida. Primero que nada, todas esas donaciones, señor magistrado, la hice con cheque de mi compañía. ¿Cómo yo voy a donar dinero ilícito, producto, de testaferrato, de como yo lo quieran llamarlo, y lo dono haciendo cheque directo de mi empresa personal, a título personal, señor magistrado? Ingeniero, aquí hay, que el Ministerio Público le menciona a usted, como que usted aparecía como gerente, como propietario de algunas empresas, de algunas empresas que vinculan con el investigado Alexis Medina. Dice que usted prestaba su nombre para ocultar dinero, para hacer transacciones, y que esas empresas no eran suyas, sino que aquí lo mencionan a ustedes como mencionan a otros. Entonces, eso es lo que alega el Ministerio Público, que es, que son actos de lavado de activos, y por eso que usted se le está investigando. Mire, señor magistrado, todas las pruebas y todas las, las documentaciones societarias, la portará mi abogado, que la tiene muy bien documentada. Ahora sí le digo algo. En el momento de todas esas negociaciones que imputan el Ministerio Público, ya yo no participaba de esas empresas, señor magistrado. ¿Cómo demostrarán en los documentos que presentarán mis abogados? Yo conozco al imputado Juan Alexis Medina. Yo traté de hacer negocio con el imputado Juan Alexis Medina. Incompatibilidad de caracteres no me permitió hacer negocio con el imputado Juan Alexis Medina. Y cuando mi defensa le presenta a usted, señor magistrado, todos los documentos de modificaciones societarias, entonces usted entenderá lo que yo le estoy diciendo. El tema de los pasaportos. Dame la última. Mírez. Bueno, básicamente como se trata de una empresa, quise ponerlo, que él dice que hubo cambio societario y que ofreció documentación, eso será visto después. Y como este informe de la Cámara de Cuentas se refiere solo a lo que era el titular de esta empresa para entender un poco las circunstancias y también los alegatos que tuvo este señor, pues quise compartirlo con ustedes. Me parece que era de justicia también lo que había dicho Julián Esteban Suriel Suazo en ese momento cuando se le cuestionó sobre ese entramado de empresas. Hay que decir que esa empresa que estaba registrada a su nombre, según los datos del Ministerio Público, habría que ver si él aportó alguna información adicional, si se desvinculó durante ese tiempo, fue la que vendió combustibles a la Policía Nacional bajo la jefatura de Peguero Paredes, el general Peguero Paredes que llegó a la Policía justo en ese tiempo y posteriormente fue desvinculado del cargo. El general Peguero también tuvo la oportunidad de responder, se le manda una carta de replicar esa investigación, cosa que a juzgar por el informe, por lo menos en el informe limitado, no aparece, no figura. Bueno, pues ya saben, este es un punto más el de los combustibles, vamos a ir a la pausa, cuando regresemos, quiero que llevemos un vistazo, aunque sea rápido y tengamos que regresar mañana por el tiempo al tema del dolor de cabeza de este país porque la reparación de 56 hospitales, eso sí que hundió al sistema hospitalario, en el Seibo todavía están trabajando y eso no se acaba, eso es un infierno, sin fin, mucha gente ha muerto en este país producto de esa lentitud y desidia que en parte, no en todas sus partes, queda documentado en la siguiente investigación hacemos la pausa.